Volarás, soñarás y sin mirar atrás En la inmensidad Volarás, volarás, volarás Soñarás y sin mirar atrás En la inmensidad Volarás, volarás, volarás Soñarás y sin mirar atrás En la inmensidad Volarás, volarás, volarás Soñarás y sin mirar atrás En la inmensidad Volarás, volarás, volarás Soñarás y sin mirar atrás Volarás, volarás, volarás Soñarás, soñarás Soñarás, soñarás Soñarás Yo puedo sola Gracias Pues nunca me imaginé que estuvieras viviendo en el mismo edificio que mi hermana con Marcelo Tú lo querías mucho, ¿verdad? Mi cuñado siempre se portó muy bien conmigo Él era un gran hombre Y lo extraño, pero no tanto como a Ana Leticia Nunca voy a poder terminar de agradecer a ti